Hola, mi nombre es Fernanda Soarzo, tengo 20 años, vivo en Santiago y estoy en tercer año de Ingeniería Comercial. Primero que todo, me gustaría agradecer a la organización de Miss Mundo Chile por darme la oportunidad de estar participando en este importantísimo concurso. Para mí este concurso es realmente un sueño y me encantaría poder mostrarle al resto del mundo lo maravilloso que es mi país y las personas que vivimos en él. Porque nos caracterizamos por ser luchadoras y alegres ante cualquier adversidad. Es por esto que me comprometo ante ustedes a dar lo mejor de mí en todo momento.